El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la primera encuesta nacional de bienestar autorreportado 2021, que permite responder preguntas sobre cómo influyen aspectos de la vida personal, familiar, laboral y social en el nivel de bienestar de la población adulta en México. Así lo informó de manera virtual el presidente del INEGI, Julio Santaella Castel. La ENVIAR 2021 tiene preguntas que nos dicen cómo influyen ciertos aspectos de la vida personal, de la vida familiar, de la vida laboral o social sobre el bienestar subjetivo, ¿no? Aspectos, por ejemplo, relacionados con la salud mental, aspectos relacionados sobre la convivencia o cohabitación con otras personas, con otros animales incluso, ¿no? Esta encuesta es bastante, mucho más amplia que otros ejercicios que hemos hecho, tiene carácter nacional y por entidad federativa. Cabe mencionar que el estudio se realizó del 3 de junio al 23 de julio del 2021 en 34,203 viviendas bajo un cuestionario que incluía preguntas relacionadas con vivienda, bienestar, confianza y redes de apoyo, uso del tiempo en actividades y redes, salud, eventos y situaciones, participación social y comunicativa, entre otros. En nuestro país, la población tiene en promedio un balance anímico positivo de 5.1 puntos en una escala que va desde menos 10 hasta más 10. En este tema del balance anímico, lo que encontramos es que los hombres tienen un balance anímico mayor que el de las mujeres, ¿no? También hay una medición de la satisfacción de la vida y aquí hay diferencias estatales muy importantes. Encontramos que el estado de Nuevo León es el que tiene el mayor nivel de satisfacción con la vida en general, con 8.8 puntos en una escala que ya les comentaba y la satisfacción más baja que encontramos es en la Ciudad de México con 8.15 puntos, ¿no? El titular del INEGI agregó que el balance anímico alcanzó un promedio de 5.07 entre la población adulta en México, en una escala de menos 10 a más 10. Las mujeres muestran en promedio menor balance anímico respecto a los hombres en todos los grupos de edad. La proporción de la población con síntomas de depresión asciende a 15.4% de la población adulta, pero entre las mujeres alcance 19.5%. El 19.3% de este sector tiene síntomas de ansiedad severa, mientras que otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias.